Nunca te van a proteger. Los estaban siguiendo por la ciudad de Nueva York con la única intención de tomar fotos exclusivas de ellos. Al respecto, el portavoz del duque y la duquesa de sus ex dijo en un comunicado. Anoche, el duque y la duquesa, así como la madre de ella, estuvieron involucrados en una persecución automovilística casi catastrófica a manos de un grupo de paparazzis altamente agresivos. Esta persecución implacable, que duró más de dos horas, resultó en múltiples colisiones cercanas que involucraron a otros conductores en la carretera. Peatones y dos oficiales de policía de Nueva York. Si bien ser una figura pública conlleva un nivel de interés por parte del público, nunca debe de ser a costa de la seguridad de nadie. La difusión de estas imágenes, dada la forma en la que se obtuvieron, fomenta una práctica altamente intrusiva que es peligrosa para todos los involucrados. Tomando en cuenta que desafortunada y lamentablemente, la madre del príncipe, la princesa Diana, falleció precisamente en un incidente bastante parecido después de haber sido perseguida por los paparazzis. Bueno, era lógico imaginar cómo el tema resultó demasiado sensible para el público. Sin embargo, ¿qué crees? Tan solo horas después, el conductor del Uber que habían tomado los duques para transportarse, aseguró que la verdad está siendo, ¿cómo decirlo? Maquillada de cierta manera, con tal de llamar la atención, generar controversia o incluso ser un poco más relevantes. Además, dijo que aunque definitivamente sí había personas tomándoles fotografías, lo cierto es que nadie puso en peligro sus vidas y mucho menos se podría calificar como una persecución de autos casi catastrófica. Además, por si esto no fuera suficiente, el portal de noticias People ha sacado la declaración de uno de los fotógrafos que estuvo presente en la escena y quien dijo Nadie recibió una multa o fue arrestado. No veo cómo fue casi catastrófico, aparte de que esto es una loca mentira. Por último, Julian Phillips, comisionado adjunto del Departamento de Policía de Nueva York, dijo que los agentes ayudaron al equipo de seguridad privada que protegía a los duques porque hubo numerosos fotógrafos que dificultaron su transporte. Sin embargo, los duques llegaron a su destino y no se informaron colisiones, citaciones, lesiones o arresto alguno. A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente los duques están alterando la verdad para llamar la atención? ¿O crees que en realidad en cierto momento creyeron que su vida corría peligro y que fue imprudente e irresponsable la actitud de los fotógrafos? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.